Yo creo que la ecuatorianidad está definida por el mestizaje, la diversidad que tenemos en un espacio tan pequeño. Lo que en un costeño podemos percibir como ecuatorianidad, en un serrano es algo totalmente diferente. Pero hay un código ahí común entre el costeño, el serrano, el amazónico, el galapagueño, que es muy difícil de describir, que se percibe, que es un aroma y que solamente los ecuatorianos nos identificamos. Nosotros lo que podemos decir, lo que podemos ver en la gente del Ecuador es, yo creo que mucho la amabilidad, el ser apegados, el ser abiertos a dar un abrazo, a darnos como personas, yo creo que es un factor común dentro de los ecuatorianos. Música es música escrita con el corazón, música escrita desde adentro, de manera honesta. Y es raro porque la gente percibe, fuera de Ecuador, por ejemplo, sienten mi música como música de mucho dolor, ¿no? Y no todas mis canciones son de dolor. Lo que me parece que tengo yo es una herencia genética musical que hace que mi música suene melancólica. Yo puedo cantar canciones optimistas, pero por la manera de cantarlas, ¿no?, suenan trágicas. Y eso creo que también nos define a los ecuatorianos. Los ecuatorianos cantamos con mucho dolor y tiene que ver, me imagino, con la influencia indígena. ¿Qué me haces cara de Kiko? Yo voy ahí de nuevo. Tú vas. Porque mi pensamiento... Lo andino, en realidad, es lo que nos hace a los ecuatorianos tan sentimentales. Kiko Inavigio, toma dos. Perdón, cuéntame, cuéntame bien. ¿Cómo cuéntame bien? Se ven, cuéntame. Toma cinco punto uno. Un, dos. Cuando de nuestro amor, la llama apasiona, dentro de tu pecho amarte, contemples y extinguida. Ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, soy triste como un niño, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toque. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona, perdona si no tengo palabras con que pueda, decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda, rasgarme el pecho amada, y en tus manos de seda, dejarme palpitante corazón que te adora. Pero podemos unirnos en este ritmo, que por eso yo siento que es el más representativo de nuestro país. No es que yo lo veo como, chuta, ahí viene el costeño, ¿no? Y ahora, ¿cómo hago para entenderme con este man? Sino que todo fluye de manera muy natural, muy sin esfuerzo. Yo creo que eso es lo extraordinario de los pasillos.